El presidente electo Andrés Manuel López Obrador manda un mensaje a favor de derrumbar muros y restablecer la fraternidad, a través de un poema que recito el cantautor Silvio Rodríguez. Al corazón del amigo, abre la muralla.y coma al veneno y al puñal, cierra la muralla.y coma al mirti y la hierbabuena, abre la muralla.y coma al diente de la serpiente, cierra la muralla.y coma al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Te puede interesar, sábado 1 de diciembre, en vestidura de Amla y Día Inávila y Poema fue recitado por Silvio Rodríguez en medio del conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y los migrantes centroamericanos que buscan asilo en el país vecino del norte. Hasta ahora, López Obrador no ha dado una postura sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la construcción de un muro en la zona fronteriza. Esta vez designó como vocero honorario el cantante cubano, quien a petición de todos los invitados, recitó el poema La muralla del escritor cubano Nicolás Guillén. Ayer hablé yo en las ruinas, tomé la palabra. Ahora hemos decidido democráticamente que el vocero sea Silvio, esto lo acordó Miguel Ángel, Aurora, Miurka y Beatriz, explicó el presidente electo en un video de su cuenta oficial de Twitter.